¡Añón! Ah, bueno, ya estamos, hoy es miércoles... ¿Por qué he mirado el rano? ¿Miercoles? Y la pregunta capó. Bueno, la de la semana pasada era... ¿Quién le quedan mejor los tatus? Y los votos han sido... G-Dragon, mi esposo. ¿Quién ha dicho eso? Con G-Dragon con 14 votos Y J con 8 Y ya lo dije J o G-Dragon No vale decir G-Dragon Como en el otro, el de los labios Dije Niel o Dong No más Son los que digo Principalmente dije a G-Dragon y a J Porque los dos son de los... Por decirlo así, idols Idols K-Pop Que tienen más Tatus Técnicamente Por eso mismo J-J no tiene dos Ah, no me viene Pues eso Y ahora Vamos a la pregunta de esta semana Y bueno, pues una chica me pidió que hiciera una pregunta en concreto y es lo que voy a hacer Su nick es Yo 1-5-6-7-1 Y quiere que haga una pregunta de una banda rock K-Pop Y bueno, eso es lo que voy a hacer Y técnicamente yo solamente conozco Tres Sé que conozco cuatro, pero se me olvida una Fitty Island Sin Blue Tracks Sé que se me olvida una Y bueno, pues La pregunta es ¿Qué grupo os gusta más? Fitty Island No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, no No puedo elegir No puedo, no puedo No puedo Conozco más tiempo a Fitty Island Pero conocí desde que debutó a Sin Blue Y los dos Y los dos Y los dos Pero si tengo que elegir uno Fitty Island Mi voto es para Fitty Island Ahora les toca a ustedes Ahora les toca a ustedes Y no vale votar por Tracks o votar por otros La pregunta es ¿Quién os gusta más? ¿Fitty Island o Sin Blue? Bye ¿Qué tal? Si nos gusta, barj Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo infono